Bueno, como habrán notado, el juego anterior llegué a un punto en el que estaba interrogando a Class G acerca de lo que había hecho el domingo. No me dice gran cosa, menciona que Harry estaba primero currándose a la que estaba cantando una canción muy alegre de su época, luego se sintió mal, puso música más triste, se deprimió y pues ya, se rompió el cristal y hubo silencio. No fue nada muy revelador, sin embargo, activé unos diálogos en los que Kim tenía que estar y como Kim se había separado de mi lado por decir algo muy ofensivo, pues digamos que no pudo seguir adelante, entonces encontré una falla en la programación que hizo que tuviera que reiniciarlo en este punto. Me falta comprar la novela de Edith Mullen, entonces eso es lo que voy a hacer. Primero vamos a recoger nuestra bolsita de basura, vamos a hacer esta vez las cosas rápidas y espero mejor, pero si se fijan, aquí no está mi bolsa para basura. De repente como que está y no está, ¿eh? Y están estas cosas de detective, a ver, me quito esto, me quito esto, pero espera, lo que no sé es, regresé a este punto, pero ya había revisado las huellas, han pasado como 11 minutos nada más, o sea, no he hecho gran cosa. ¿Qué ves? Sí, sí, sí. Sí, esto ya se hizo, esto ya se hizo, entonces, lo que se perdió fue, principalmente lo de la iglesia, pues vamos a volver a intentarlo. Bien, vamos a intentar no, pues no, no joderle en esta ocasión. Primero, ¿ya había comprado los medicamentos? Sí. Ya puedo comprar el libro, compra el libro. Entonces, no me sirve de mucho que, no me sirve de mucho que quien no esté conmigo, es más una pérdida considerable. Ah, esto, ok. Bien. Vamos a repetir lo del templo, entonces, lo de la iglesia. Oh, no, oh, no, oh, no, oh, no. Lo de su amigo. Parece que se han guardado algunas cosas. Ok, se han guardado algunos diálogos. Qué extraño. Pero mi bolsa para la basura, esa he visto que a veces aparece y desaparece. Miren, aquí está de vuelta. O sea, es medio random. Bueno, bueno, hagámoslo otra vez. Hagamos otra vez lo de la iglesia. Si es necesario, no invitaremos a Kina a bailar. Mejor no la haremos, no queremos otra situación tan bochornosa. Esto estaba plagado de botellas y ya no. Vaya, sí cambian algunas cosas, ¿verdad? O sea, esto debe estar plagado de botellas. Allí, ¿no? Bueno, no se ven. Físicamente no las veo. Bueno, tengo a mi amigo Kine. Es mi compañero, es mejor. Acepto la pérdida de unas cuantas monedas a cambio de que continúe apoyándome. A ver. Ok. Primero. Primero, primero, primero. Quitemos esta ropa. No necesito autoridad con ellos. Tal vez más reacción. ¿Qué clase de camisa estará bien? Empatía, coordinación, ojo, mano. ¿No tiene otra cosa más casual? ¡Ay, no! ¡Qué combinación más terrible! ¡Ve! Vaya, más deportista. No está mal. Y unas gafas que vayan con su estilo electroquímica. ¡Ay, no! Se ve terrible. Ok, se ve terrible, pero funcionará, supongo. Vamos a acelerar esto. No. 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 si estoy grabando verdad espero estar grabando si no haré una micropausa a ver permítame un segundo está grabando hablando del niño rata sí sí está grabando perdón ahí estamos no politics is an inert complex of daily corrupt this is where the innovation happens it's our only shit we should make better use and correct he can't help but doubt your sincerity in this matter precisely the status quo his eyes flicker life is true if it's free from fear an internal division among one self i would much rather tell you about true life than this pathetic satire hardcore they're just clothes it's just a style you know ok eso me da más puntos o todo de no según yo había hecho algo más para subirlo creo que acá con mi compañero conectividad no es en serio el amor la compasión y la disciplina ok aumente un poco aún es muy poco creo yo creo que me falta algo por hacer aquí arriba con noid como que me faltó activar un diálogo settiman fallé 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 ahí hay algo cierto los audífonos voy a tener que estar guardando constantemente para evitar otro ru pushing a ver vamos a ver esto No, eso no es. El Espíritu se ve de la misma manera. Es escuro ahí, en la parte de la iglesia. ¡Eso no es la vida que los humanos vivan! Ella fue adorada. Bueno, ellos la amaban. Ellos colocaron todo su amor en ella y olvidaron... Ok. Creo que era aquí esto. Es difícil decir. Me llegué a hablar. En cualquier modo, el hombre ha visto una mierda de maldita. Pero en realidad es mucho como nosotros. La verdad es que no te lo hagas. El Espíritu se ve de la misma manera. El Espíritu se ve de la misma manera. El Espíritu se ve de la misma manera. Este es un buen, peligro de la pregunta. No, no. Hay algo que me falta aquí. ¿Qué has dicho de una peregrinación? Esto lo hemos platicado otra vez creo, pero bueno. Es carpintero, tiene mucha formación y todo. Nada más, hablemos de lo demás. Me gustaría hablar de ti. Sí, se me ha olvidado, háblame de ti. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué? Atrapar al pájaro plateado. O sea, que ella logre hablarme de sí misma con reacción. Ok, vamos a intentarlo. Aumentamos nuestra reacción, que está en 5. Qué extraño. Parece que he subido algunas habilidades. Porque lo que he subido habilidad se mantiene. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí es 28. ¿Qué tanto puedo aumentar mi reacción? Creo que ya tengo varias cosas que aumentan reacción, ¿sabes? A ver, reacción, reacción, reacción. No, 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 no. Vaya. Tenía que volver a hacer esto. Enciclopedia, lógica, patriotismo, reacción. Ok. Electroquímica, empatía, coordinación ojo a mano, compostura, percepción. Aquí está, reacción, ¿no? Sugestión, autoridad, sugestión, teatralidad, retórica, mundo interior, abstracción, forma física, compostura, teatralidad, lógica, jaque mate. Lógica y empatía. No tengo muchas cosas que aumenten mi reacción. ¿Quitarme esto? Reacción, instinto, teatralidad, forma física, escalofrío, reacción. Tengo menos autoridad y tengo más base en la reacción. ¿Qué tanto puedo hacer con eso? 42. Me sirve la reacción, supongo. Vamos a intentar una vez. A ver, no me hagas fallar. Fallé. Lo intentaré más tarde. Entonces, tendremos que recurrir a las viejas y amigables drogas. En este caso, son las que aumentan la motricidad. Un trago. Ah, perdí el termo. Tengo que ir por él. Bueno, tengo muchísimo. Un botecito de speed. ¿Por qué tienes tanto? Aumentamos la reacción. Me sirve. Subimos de nivel. Y aceptamos. Vamos a intentarlo otra vez. 72. Puedo intentarlo. Y si lo logramos, luego a bailar. Puedo meterle más reacción. O sea, puede clavarse más drogas. No sé, nunca lo he intentado. Veamos. Es too much, pero bueno. No. Sin embargo, hay drogas diferentes. Tal vez si quito esto. Y meto... Esto fue botecito. Esto fue... Veamos. Puedo hacerlo otra vez. Oh, se fue de más reacción. Bien, eso no me lo sabía. Listo. Bien, eso es un buen truco. Bien, bien. Venga. Bien, eso es un buen truco. Bien, eso es lo que la Zemoyaki, la comunidad de la comunidad de Revershaw, se llama una persona que nunca se rompe con la interrogación. Es un crimen organizado. ¿Puede? 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 She's attempting to remain calm, but... ¿Puede? 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 ¿Qué? ¿Has visto Everart? Ok. No tengo puntos de experiencia. Necesito 15 puntos de experiencia. Es poco, por cierto. A menos que lograse un éxito crítico aquí. ¿Por qué? Antes era más alto. Antes era más alto. Hay algo que no he hecho. Algo que me había dado dos puntos. ¿Pero qué era? ¿Era contigo? ¿O era con tu compañero de la izquierda? Conectividad. Tal vez pueda aumentar mi conectividad. No es tan difícil. Nada más necesito estos guantes. Conectividad. Compostura. Lógica. Enciclopedia. Percepción. Patriotismo. Electroquímica. Empatía. Percepción. Electroquímica. Lógica. Escalofríos. Autoridad. Sugestión. Tratialidad. Retórica. Conectividad. Compostura. Lógica. Umbral del dolor. Lógica y empatía. Ok. No es mucho. No hay nada que me quite conectividad, ¿verdad? Bien. Vamos a ver así con más dos. ¿Por qué hay pulmones en tu hebilla del cinturón? Vamos a intentarlo. No puedo mejorar mi conectividad. No era algo aquí. ¿Era algo acá? Sí. ¿Qué es? No, no, no. El cinturón, ¿me dices? ¿Qué es? ¡Bien! Gracias. Es todo. Hay algo que me falta. Y era con él. Yo, hermano. ¿Qué está en tu mente? La vida es verdad. Es fríf. Beats and bright. Just like the young man is dead. Rejection of the... Nationalism. Militarism. Racism. An emphasis on a leader character are totally absente. He picks up a wrench and scratches his head with it, unaroused by fascism. Uptmost dedication. The term also... Again, you parkour. Maybe you're being too specific about any non-occidental culture, chef. Oh, yeah. Sure thing. Ah, era abstracción. Ok. Oh. Bueno, abstracción sí tengo mucho para... Creo. O ya ni sé. A ver, abstracción. Era esto. Creo que la corbatita también. Por alguna razón. Oh. Se me han olvidado varias cosas. Pero bueno. Sabemos algo de las drogas. De todas tengo que hablar con Ebrar. Creo que antes de ir a interrogar a la mujer, necesito hablar con Ebrar. Abstracción. Ebrar. Es que se me hace tan chistoso que sea el mismo nombre que el canciller mexicano. Algo de aquí que me quite abstracción. Lógica y abstracción. Me voy a quitar esto. Me sirve más... Lógica y abstracción no van mucho de la mano. No, sí. Enciclopedia. Y unos lentes que me den... Mundo interior. Mejor. Se ve bien interesante. Visión espacial. Enciclopedia. Lógica. Nah. Algo que le dé... No sé. Electroquímica y menos lógica. Tun, 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 tun. Se ve muy extraño. Este me da... Visión espacial y teatralidad. Nah. Mundo interior. Mundo interior también. Voluntad. A ver. Conectividad ya no. Empatía. Y menos lógica. Bien. Vamos a intentarlo con esto. Ay, puedo intentarlo. Vamos, dame un resultado exitoso. Dedicado. Dedicado. Hyperactive. Unificado. Testar tus límites. Surpáselos. Danza hasta que descanse. Danza hasta que muere. Si lo que necesitas. Esa es una buena manera de ir. Ok, con eso ha aumentado un buen. Y me da... 42. 42. ¿Qué es? Sabor Fiber, ¿verdad? Esta cosa que está abajo que se llama... Ajá. Necesito 15 puntos. Sí, bueno. Misión espacial, teatralidad, resistencia, speed records. Ajá, 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 ajá. Ok, ok. Me repito mucho. Vaya, ojalá en la vida real también pudiera volver a intentar las cosas después de regarlo tan legendariamente. Cálmate, efecto mariposa. ¿Recuerdas cómo le fue al personaje? Nunca vi la 2. Dicen que es terrible. De percibida aún no tiene sus agujeros de guión. Pero la 2, dicen que sí fue más 2. Que sí fue desastrosa. A ver. Pero necesito algo que me aumenta la empatía para con... O autoridad para con el caso de... Para con el caso de King Intentar... No, pero luego la voy a regar. Mundo interior. Ajá. Mundo interior, abstracción. Ponerse otra ropa. Misión espacial. A ver, otra... Empatía. Empatía sí. Y una mejor camisa. Algo que no vuela mal. No, retórica no. Lógica. Bueno, está bien. Es algo raro, pero... No, no me gusta esa combinación. Umbral de dolor más instinto. Compostura. Menos escalofríos. Más abstracción. Ah, sí, sí. Es un conjunto extraño. Sobre todo porque trae pantalones deportivos. Pero... Creo que a esto le va más, ¿no? Más forma física. No, no, no. Espíritu de policía. Resistencia. Vamos a intentar con este equipo. Oh, hey, man. Es buena. Si fallo, pues ya. Luego intentaremos después. Fallé miserablemente. Me faltan 15 miserables puntos. ¿Dónde voy a conseguir 15 miserables puntos? Ah, espera. Hay un libro que puedo leer, por cierto. En este rincón. Solo que vaya con Ebrar y lo cuestione. Ay. El libro creo que no me daba... Sí, el libro no me daba XP como tal. Nada más sirve para pasar el tiempo. Bueno, fallamos con Ebrar. Necesito esos 15 puntos. Y ya me he quemado casi todo mi XP. ¿En qué habilidades que subí? ¿Astracción? No, reacción. Bueno, la reacción también es útil. ¿Y esto? Sí, sí, sí. Esta cosa te quita algo. ¿Qué te quitaba? Reacción. Reacción. Ajá. Enciclopedia. ¿Qué traías, esto? No se le ve mal. No es su mejor combinación, pero no se le ve mal. El barco de la mujer. Bien, bien, bien. Vaya. Un error me ha traído hasta aquí de vuelta. A repetir algunas cosas que ya ustedes hayan visto. ¿Qué es eso? ¿Basura? Un libro. Posiblemente sea de la niña. Vamos a leerlo y luego se lo regresamos. Ay, no. Asimuth. Boreas. H es para Homeboy. I es para Econ. Q es para Quasar. O es... That's it. E... King, llámese al alfabeto. Good. I also know yesterday. Gracias, King, gracias. Creo que es de la niña. Se lo voy a regresar. Y tal vez obtenga los 15 puntos que me hacen falta. Hello. ¿Es tuyo este libro? Hello, mister. It's Lambie. Lambie. It's a stuffed lamb. Yes. Isn't he soft? Ya les había dicho que esta niña me encanta, pero... ¿Y eso? Pensé que el libro era de ella. ¿Será de ellos? The scruffy-haired little boy kicks a stone. What? Yes. 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 It doesn't look like he knows what that means. No dicen mucho. Su madre está allí. Our tenant, the policeman. I hope the way... What more do you want to know about that poor girl? Oh, información nueva. Nothing of the sort. Sure. She was no stranger to the... She isn't what you call a drunk. She even offered me some from... Yes. Let's serve us... Me está mintiendo. Clase me miente otra vez acerca de... Ahí está, autoguardado. El tipo de persona que es Ruby. Cada vez me cae peor esa... Cantante. Creo que es cantante, ¿verdad? Sí, sospecho mucho de ella. Entonces, iré con Ebrar. A ver si le puedo sacar la verdad y dejaremos lo de la música más adelante. Bueno, no tan adelante porque sí necesito subir esa habilidad. No, ella no tiene nada que decirme acerca de ese libro. Solamente estaba allí. Pensé que era de la niña. Bueno. Recolectar algunas botellas en el camino. Llevarlas al centro del reciclaje. El libro de Edith Mullen me sirve para pasar el tiempo, pero... No me proporciona XP. Maldita sea. Ahí que hay. Entonces ya habéis seminado los mapas. Vaya, tengo que repetir muchas cosas. Si quieren adelantarlo, no los culparía. Lo único que pasa es que averiguamos que ella... La chica que estaba... Bueno, sí, eso... Eso vuelve entendible su... Como esa... No, no, como si lo... No que esté buscando expiarse, pero sí de que se flagela hasta cierto punto a sí misma... Para... Para castigarse, ¿no? Por lo que hizo en el pasado ella y su familia, ¿no? Pero vuelve a montar un garito de drogas, ¿no? No va a parecer la mejor opción. A ver, cosas que tengan que ver con la policía. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más tengo para...? ¿Astracción? ¿Empatía? No creo que muchas cosas, ¿verdad? ¿Compostura? Más que los pantalones. Lógica. Teatralidad. No, la gabardina no me... Bueno. Ay, se ve horrible. Es que la gabardina se ve terrible. Ese es el problema que tengo con ella. Solamente eso tengo para hablar con los policías. Y no es que lo use mucho. No interactúo tanto con policías, al parecer. No, sí, guárdala. ¿Qué pasa? ¿Escuchas eso? Magnesium. Eso es lo que... Los niveles de magnesio en tu sangre son peligrosamente bajos. Es sobre los niveles de magnesio. Sí, y es crítico. Vea a ti. Estás prácticamente devolvido. Tienes que ser tan mal. No, gracias. No, gracias. Ya tengo magnesio. Lo he comprado como medicamento. Comandancia, ¿tienes algo para mí? Alice, la operadora. Silvi no. Nada, no tiene nada nuevo que decirme en la comandancia. Bueno, vamos a ver el cortazo de Brad. No creo que pueda sacarle gran cosa. Por lo menos recoger un poco de basura en el camino para venderla de vuelta aquí. ¿Tú tienes algo que decirme? No creo, ¿verdad? No, no tiene nada que decirme. Estas vueltas me desesperan. Nada, nada, nada. Nada nuevo. Vámonos de aquí. Yo digo que las armas están ocultas por acá. ¿Por dónde? Por acá. En el contenedor ese que intentaré abrir con retórica. ¿Aquí qué hay? Nada. Retórica. Espérate, ¿es con retórica con lo que intento abrirlo? Sí, con retórica. Bien, hablemos con Ebrar y luego vamos a intentar detener a la mujer. Y ha sido demasiado. He aumentado mi reacción. Dos puntos, creo. Muy bien, Ebrar. ¿Qué puedes decirme? Equipo, equipo que no necesito. No necesito. Pues, está en orden, creo. Voy a quitar esto para tener más autoridad. Con él sí tengo que... Tengo que imponer cierta autoridad. Más o menos. No está tan mal, supongo. No hay nada por aquí. No hay nada por aquí. No hay nada por aquí. Gracias por su entender. Tú también, lieutenant. No hay nada por aquí. ¿Una cerveza rubia sin alcohol? ¿Sobre el puerto? ¿Una cerveza rubia sin alcohol? Es básicamente admitirlo ¿Una buena tajada? Lo está aceptando He de admitir que es un plan bien inloanado Interesante, pero yo tan solo quiero resolver este asesinato ¿Vale? ¿Tiene sentido regular comerse de droga de tal manera? ¿Mantiene a las manos inapropiadas a raya? Un tipo el padrino Sí, no voy a ser hipócrita O sea, realmente Todo el mundo aquí consigue drogas por donde quiera Criminalizarlas no es lo mejor Si no, pues sí O sea, concientizar a la gente respecto a sus riegos Si no te vuelves adicto a una droga ilegal Te vuelves adicto a todo tipo de cosas Al trabajo, a los videojuegos A las apuestas A la pornografía No, 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 no Dejate de panorama Céntrate en el tráfico de drogas que casi admites Bueno, si tienes la palabra incorporada Entonces me gusta, me gusta la pela Muy ambicioso Me encanta que haces por la clase obrera Sí, no soy quien para jugar Desprezado una opinión respecto Muy ambicioso Me encanta lo que haces por la clase obrera ¿Le damos por su lado? Si te soy sincero No soy quien para jugar Desprezado A ver, a ver, a ver, a ver Voy a uniros a todos En una sola unidad económica Vamos a incorporar este lugar al paraíso Todo el mundo va a ser rico Y todo el mundo va a poner de su parte Déjate de panorama en general Va a traficar drogas Incorporar Decorporación ¿Nos ponemos comunistas? No soy quien para jugar Desprezado una opinión respecto Muy ambicioso Me encanta lo que hace por la clase obrera Vamos a darle por su lado Oh, ya me puedes decir Información del sindicato ¿Al Leonard con eso? No, 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 no No voy a decir lo de las firmas ¿Me puedes decir algo ahora Cerca del asesinato? Ok, ok He conseguido un XP Para aumentar mi... ¿Qué debería aumentar? ¿Puedo descabullirme? Me habló algo de los Hardys Dijo algo de Leonard ¿Este es Leonard o es uno de los de allá del hotel? Leo Leo, parece que conoce a todo el mundo Quiero preguntarte por alguien Mr. Everard No me quiere hablar con la gente De la Unión Pero ¿Quién quiere hablar de eso? Háblame de René ¿Sigue vivo? El night guard Él era un chico peculiar Fue fuerte y orgulloso No hablamos realmente Todo eso mucho Ok Él murió recientemente Algo con su ticero Confirma que murió Háblame de Tu jefe, Everard Ah A best not I mean, I could But I don't think Mr. Everard Would like it very much Ok You better ask him yourself, mister Háblame de cranimétrico Oh, he's really something He doesn't talk much to me usually But when he does Once he said He's a dragon To this mob fellow Who came picking a fight With some union men Eh I think he really believed Jean-Luc was a dragon Because he ran right off Oh, Titus is a longshoreman Through and through He was born on a bullet They say He's probably one of those rare specimens Who are born When two drunk semen Stumble on top of each other Hablame de mañana ¿Quién es mañana? He's a union man Through and through Good guy He's very calm Honestly I don't know what he does for us But it must be important Because everybody likes him Yes, they do I think that's what he does No sé si el hippie Es el que está Observando la huelga Desde el Pues desde las escaleras ¿No? Alto video Tengo otra pregunta No, no Otra vez sobre Edgar Mr. Edgar Is Mr. All kinds of places He visits Him and his brother Both of you When they're on a vacation Right now It's much left With the first autumn rains And didn't come back Self-Safari A lot of bulk The trade must have been lucrative For the trip to be so long Uh Sure, mister What can Leo do ¿Qué tal? Su hermano ¿A poco voy a regresar con él Para hablar de su hermano? ¿En dónde está tu hermano, Ebrard? Oh, no puede ser Sí, suena lógico Hablar con él Acerca de su hermano ¿Quieren que la luce con una lámpara? No, no va a decir nada de su hermano Ok Ok, 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 ok Vamos a... Pues mira, la única prueba interesante que me queda Es la del baile Que puede ir terriblemente mal Eso es verdad Por lo que Sugiero Ir a detener a la cantante Y ver si allí es necesario Subir alguna habilidad directamente Sí, vamos a detener a la cantante Pistola en mano Y después lo de la música No, no, no Aquí no Hay más Bueno, si visiblemente hay más Vaya que si la montaron bien aquí Harry el pepenador Limpiando rebajol Maldita sea ¿Por qué murió ese viejo? Imagínate que fuera él Que murió del corazón De manera natural o que... No sé No quiero pensar que lo envenenaron Hay muchas drogas ¿Crees que la cantante Lo puede haber drogado? Si trabajó con él ¿Tú me puedes decir algo mañana? No me dice nada Bueno Detengamos a la mujer entonces Sigue él con eso Vamos a vender nuestras botellas Sí, más de 20 23 Para ser específicos Vamos al hotel Guardamos E interrogamos a la mujer Luego de eso No creo que los Harry Los hearts Me tengan nada No tengo que decir Pero vamos a intentarlo Vamos a quitar Ah, cierto Hay algo que me falta por hacer Una cosa muy pequeñita Y es esto El hombre Ok, perfecto Hablemos con los hardys A ver si ellos tienen algo nuevo Voy a detener a la mujer La voy a detener Voy a preguntarte antes Y después te avisaré Es todo Ok Vamos a detener Entonces a la cantante Pero voy a guardar Antes No quiero otro No quiero tener que regresar Aquí otra vez Ok Allá vamos Nada nuevo Nada nuevo Nada nuevo Solamente las huellas Vamos a guardar aquí Ha llegado el momento De imponer la autoridad Y para eso Para eso Primero hay que guardar Ok Basta Hablemos sobre Tú y Ruby de nuevo Lely es que lo hacen automático tiene que haber pruebas por aquí por lo menos para tener por un tiempo ¿Por qué es eso? por su atención de los documentos de viaje mira, officers... hay muchos otros razones para aburrir tu documentos de la ley ¿es también por qué yo he... ¿Por qué else? Soy una mujer un poco popular. La especie de hurry que no puedes conseguir encontrar tus documentos. Pero no te preocupes. Me gustaría cambiar el tema. No es importante. Si, soy una especie de... No, no. No parece que sea demasiado... Mi colega tiene una sensación exploratoria. Es pensar que me gusta este tipo de prodding, lo que sea la situación. Puede llevarlo a algún lugar. Si te hubiera que te lie... She seems to be telling the truth, sire. Okidoki. The record. So official. Hmm. Son demasiadas cosas. Y quiero detenerla, pero no me deja. Hmm. Silvia was... Ruby was there. Ruby? Well, she said she... To mislead. To produce livid. Yes. We completely meet. About 20, yes. Ruby explained it would make the... Ruby went out. It took Ruby me. Ruby said to wait. I don't know. We will need... Interesting. Why did this Ruby go through so much trouble... To hide something someone else did. Look into this. She nods. Silent. Lie. Yes. We demand she be punished for deceiving us. We demand her anxiety. We dem... I agree. Ok. 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 It's not. You log your work every week. Like I like... She's not lying now. She really is... It's Katarzyna Alazie. It's a grab name. It also makes Klazia almost an elecronym for Katarzyna Alazie. She nods. Her round eyes meet yours. They seem moist from the wind. No. Falsified. Passport and... Why would it... I didn't show what... She fears an arrest right here and now. She nods. Her back str... What? What? No me deja arrestarla. There may be grounds here. At least... A little wimber. Ah... Necesito pruebas para arrestarla. Ella va a huir, King. ¿Qué más pruebas quieres? ¿No van a asaltar a nosotros de repente, o sí? Maldición. Lo único que sé es que tiene drogas allí. Bueno, King. Dado que no me permita arrestarla... ¿Ustedes no me van a ayudar? Ah, ustedes no son un par de inútiles que están aquí nada más para rellenar el hueco. Vámonos de aquí. Busquemos a Rubí en el sur. Solamente eso queda. Tengo el libro para pasar el tiempo si es necesario. Aquí ya no hay nada que hacer. ¿Qué hora es? Nada más... Solamente tengo esa duda. No, en el juego. Digo, en la realidad. Ah, esta vuelta para intentar arrestarle y que no se pudiese. Bueno, voy a dejarlo en la prueba de la... De la música. Vaya, iba a ser Harry el detective, Harry el policía. Y terminó siendo Harry el... No sé, agente de la música. Agente del ritmo. Y una parte fue Harry el racista. Eso no me gustó nada. Nada, 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 nada. Las bancas. Por ahí hay... Sí, por aquí debe haber muchos envases. Son una bola de borrachales. No, pero no quiero dar una vuelta. Hasta allá. Baja, Harry. Baja. Ahí está la señora. No hay mucho que contar. Encontré un libro. Vamos a la iglesia. Vamos a intentar esto. Bien, ahí vamos. ¿Qué necesito hacer? Tengo que subirlo. ¿Puedo subirlo? No. Puedo subirlo. Nada más necesito consumir una droga. Y no subí ni retórica ni todo eso. Estoy más la motricidad. Que era mi principal tara. Así que bueno. Primero. Primero lo que necesito para aumentar ese estatus particular. Me desnude en frente de todos. Es decir, Harry está completamente loco. Es todo lo físico. Todo lo que tiene que ver con lo físico hay que ponérselo en estos momentos. Forma física. Puede ser que esto me sirva. Empatía. Coordinación ojo humano. Compostura. Percepción. Electroquímica y reacción. Lógica. Sugestión. Escalofríos. No. Percepción. No, no, no. Instinto. Sí. No. Porque esto me daría. Sugestión. Instinto. Teatralidad. Too much. Prefiero este que es más teatralidad. Umbral de dolor e instinto. Esto está bien. Ok. Ropa deportiva. Se le ve rarísima. Forma física. No. Ah, estos son mejores. Aunque creo que el otro también me daba, ¿no? No, no, no. Sí. Umbral del dolor. Más que teatralidad. Lógica. Autoridad. No. 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 Mundo interior y voluntad. No. Abstracción, empatía y compostura. Empatía, puede ser. Un sombrero, ¿no? ¿Hay algo que me dé habilidades particulares de sombrero? Enciclopedia, no creo. Mundo interior. Venga. Nada más quitarle la bolsita. Y necesitamos algo que mente motricidad. Y esto está hasta el tope. Venga, ahí voy. Adelante. Y ahí voy. Vamos, baila. Baila para mí, Harry. Vamos a recuperar lo perdido. Solamente no, no, no fracases con, con, con King. Hazlo bien. Total darkness. Here it will begin. Para gobernar el mundo, como debe ser, ¿dónde está? Oh, Dios mío, ¿es eso verdad? ¿Quién eres? ¿Qué es lo que quieres? Recuperó la moral y la salud. Ok, vamos a tener dos videos viendo a Harry bailar. Quizás no baila con la mejor, el mejor ritmo, o la mejor armonía. Pero le pone espíritu. Pero le pone espíritu. ¡Oh, Dios mío! ¡No, no, no! Está pasando, está pasando. With his reel-to-reel. He throws a screwdriver and a bunch of drill chunks into the corner and explodes into dance. What he like, the young man immediately bounces up and down, then assumes the same dance pattern, embellishing it with some sort of waving motion. The young woman lifts her head-frame. Asil, aren't you going to dance? No, you're calling. The lead programmer throws the other young woman a knowing glance before turning their attention back. The dynamic motion of your flailing body is bored. He feels if turning on the hyperdrive will be a point of no return. Feels almost well. Here we go, I've got to fit the sound above my head. Ok, lo puedo intentar. Venga, Kina, a mover el esqueleto. What's going on here? Diddy. This is clearly a code 31 emergency. The lieutenant is obviously heaven. A code 31 emergency? Really? Think about it. What's happening? Here's the room. Rock on, then. What? Hmm. No, no, no lo voy a intentar. Vale, vale. Dejalo en paz a él. Sería interesante, pero no quiero fallar. Venga. El hiperpropulsor. No puedo fallar. A ver qué pasa ahora que no, no, no fracasé con Kina. 80 años atrás, mis sentiners. Yo soy la reba cholière. Yo soy la ciudad. Yo soy un fragmento. Mi corazón. Venga, mañana. Te he visto. Te he visto. Las modulaciones de mi voz. También. Tú eres un oficero de las ciudades. Me enviaste a mí. Me moviste a mis calles libremente. Te necesitan. Te puedes mantener. Un oficero de la RCN está lying on the floor. Hubiera sido genial que Kine viniera a bailar. ¿Tienes un buen rest ahí? He hablado con la ciudad de Rebachol. ¡Fuck yeah! ¡Bienes que lo hiciste! Eso es todo genial, pero nos deberíamos realmente ir a ir. ¡Habamos! ¡Ah! Quería ver a Kine bailando, pero bueno. A veces no se puede. Podrías imaginarlo, pero se siente... ¡Han! Ahora, ahora imagina si pudiéramos eso, ¿verdad? ¡Ende de desarrollo humana! ¡Misión completa! Euforia que flipas. Bueno, eso fue genial, ver a Harry bailando. ¿Algo nuevo? ¡Jejeje! Bien, algo nuevo. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Ah, me encantaría ver a Kine bailando, pero... Ahora vamos tras la pista de Ruby. Solamente denme un minuto para ver qué hora es. Bueno, bueno, puedo dedicar unos 30 minutos más a esto. Ya vimos que hablar con la persona que representa al... No es el sindicato, que representa al comité. No sirve de nada. Entonces, en nuestra búsqueda de Ruby solamente queda la parte de allá arriba. A la que no puedo ingresar. Y... Esta de aquí. Este edificio, en el que quizás también desde aquí pudo haber sido el disparo. Un poco rebuscado, pero sí. El cascarón. Hablemos con él. Ahí vamos. Un cartel... Hay que buscar en todas partes Kine. Solamente aquí no. Es tan imposible que ni alcanza a verlo. Pero vamos a subir escalofríos. Ni siquiera... Ni siquiera me dice... Escalofríos. Escalofríos. ¿Dónde está? Andy dice... Me dieron calofríos. Es escalofríos. ¿Por qué ella dice calofríos? Ah, y tengo muy poco, por cierto. Entonces, hay que subir... La ropa que suba escalofríos. No voy a desnudarme enfrente de él. Sería incómodo. Dice... Tengo más o menos escalofríos, pero... No sé si algo más lo puedo subir. Resistencia... Compostura, lógica, conectividad, empatía... Aumbral del dolor, reacción, retórica, extracción, electroquímica, empatía, coordinación... No. Percepción, electroquímica, lógica... La corbata. ¿La corbata? Bueno. Percepción. Electroquímica, sugestión, instinto, escalofríos, retórica, electroquímica, lógica... ¿Qué me daba esto? No me daba visión espacial, electroquímica no, para esto no. Teatralidad, forma física, reacción, teatralidad, lógica, umbral del dolor, lógica, autoridad... Visión espacial, mundo interior y voluntad, abstracción y por último, compostura. Esto me da... Ajá. Me da escalofríos, muy bien. Me da escalofríos. Me voy a quitar esto, no lo necesito. Me quita visión espacial, pero reflejos deslumbrantes puede ser útil, contactos sin filtros y empatía en lugar... No, necesito percepción. Entonces esto. Y me quito esta cosa. Y aquí la linterna me podría servir. Vamos a ver Harry con eso. ¿Por qué no puedo ver? Ni siquiera alcanzo a ver la dificultad. ¿Ven? No, pues gracias. No, pues gracias, no sé si lo voy a lograr o no. Pues intentémoslo, total. Lo logró. La palidez de la mañana. Claro que estoy hablando con la ciudad. La ciudad me habló hace unos minutos. Dice, lo que vamos a hacer cuando el senador reconoce la península, preguntamos a la gente la primera, entramos donde podamos entrar como la aldea. Y si no funciona, si no la podemos, si no la encontramos. Lo voy a intentar otra vez. La ciudad me está hablando. Desde que desperté, tal vez delante he estado sufriendo una especie de escalofrioros, malo dicho al viento. Sí, ahí está la escalera. ¿Y si reconceptualizas la subida de escalera? He volado la situación. ¿Y si no escalo? ¿Y si me teletransporto? Sí, eso haré. Teletransportación. Sí puedo. Teletransportación no es una cosa. Vamos, King, ¿dónde está tu espíritu aventurero? Esto realmente no tiene nada que ver con la aventura. Oh, sí, podría hurtar mucho. ¡Oh, tengo un 97! ¿Por qué tan alto? Bueno, King, ¿cómo mi increíble Savoy Fire hará que me logre teletransportar? All you need to do is close your eyes and concentrate. Darkness enfolds you. You can feel the distance between the bench and the first rung of the ladder. Y lo haré. All you need to is... Do. Zoot, zap, pow, kringle. It's like magic. You feel yourself disappear. Oh my god, I can't believe it. Lo sabía. ¡Bam! You find yourself on the roof, having mastered the art of physical displacement. Lo he conseguido, King, me teletransportado. Lo vamos a decir. I just saw you climb the ladder. You just climbed it like a regular person. No, King, te equivocas, me teletransporté. No, no like a regular person. Así es, como una araña interdimensional. The wind at the top of the building starts how... Never mind. Find a way to let me in when you get inside. Okay, estoy arriba. Ya que estoy aquí, usaré mi bolsita ridícula. Me quitaré las gafas. Me imagino que me quitan percepción. Y... Ok. Por ahora no necesito cambiarme la ropa. Mira, con todo de eso que me quitaba forma física. Con todo de que me quitaba... ¡Qué horrible se ve con esa gabardina! Bien. Me voy a quitar la camisa. Es que es forma física. Pues si es forma física, ponte ropa deportiva. Bien. Y botas. No tengo tenis. El que me vende tenis son carísimos, creo. Debería comprárselos. A ver... Enciclopedia, mundo interior, reacción. No me conviene tener menos reacción. Es que nada de lo que tengo... Esto me sube... No, retórica no. Bueno, pues sí. Autoridad. No le pega, pero... No está tan mal. ¿Por qué? Porque... No es la mejor combinación, pero... Una viva de soporte. Mete la transporte aquí. Yo lo vi. Dígame. Desde aquí no. Pero desde acá sí. Sí podría ser que haya disparado desde aquí. ¡Wow! No me había fijado que lo puede controlar con... Con el stick derecho. Bueno, me quitaré esto. Quítate esto. No, no, no. Quítate esto. Pon esto. Y esto. Y adelante. ¿Qué hay aquí? Una postal. Escaleras. No hay nada más. Parece que no. Quiero subir aquí con Kim para ver si podemos determinar un punto de tiro. ¿Eso fue una rata? Supongo que por ahí entro. ¿Qué es eso de allá? Me están marcando un minuto, por favor. Hola. ¿Qué pasó? ¿Algo está mal? Bueno, voy a tener que dejarlo aquí. Me marcaron. Tengo que... Ah, ahí está aquí. Bueno, voy a dejarlo aquí. Me marcaron. Hay algo que tengo que revisar. Entonces, pues bueno, ha sido una sesión inusual. Tengo que ser honesto. Lo dejaremos en este punto. Mi nombre es José Antonio Gutiérrez. Espero que hayas disfrutado este episodio doble extraño de Disco Elysium. Hasta pronto. Disco Elysium.